The Lady Yudika Estrada Zambrano es una fémina de 30 años, residente y originaria en Colonias Unidas, en la ciudad de Choluteca. A ella, las autoridades policiales la acusan por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud del estado de Honduras. La fémina, quien fue detenida hace al menos seis días, o llegó ante los juzgados de la ciudad de Choluteca para responder por este delito. Empezaron a insultarme y ahí me tuvieron y pues, ellos entraron, ellos ya salieron de adentro con los animales. ¿Le regresaron de tu casa? Sí. ¿Hombres? Sí, todos eran hombres. ¿Usted no los acompañó? No, no. Porque a mí me dejaron en la esquina pegada a la puerta y de ahí me dijeron que no me moviera, pues. Y a ellos entraron, de ahí dijeron ellos que habían hallado eso, no sé. ¿Cuándo había hallado eso? No, que había hallado eso, que con quien trabajaba y todo eso, pero yo les dije que no trabajo con nadie. La imputada asegura su oficio es ama de casa. Sus familiares residen en Estados Unidos, son quienes la sustentan y hoy tan solo pide a las autoridades policiales trabajen de manera protagonista. No, sí, yo tengo toda mi familia en Estados Unidos. ¿A qué se dice usted es ama de casa? Ama de casa. ¿Y tiene hija? Sí, tengo tres. ¿Y usted tiene que haber quedado ahí? Pues, ahorita han quedado con una tía. ¿Están comiendo ahí? Sí. ¿Qué le dice usted a la policía? ¿Qué le dice usted a la policía? ¿Qué le dice usted a la policía? Que sea más serio, que cuando le hayan algo, pues. Todavía, pues, pero que cuando no le hayan dejado cantidades. ¿Cuánto fue que le preguntaron? Pues, ahí me pusieron que once y que dos, dos, once, no sé. ¿Y los abogados están manejando? Sí, ya el abogado tiene mi casa. ¿Quién le dice él? ¿Podría? Pues, posiblemente, dice él. A ver qué tal, a ver qué sucede. Lo importante es que si hoy sale, pues, va con sus hijos. Así es. Así es. Así es. ¿Y es la primera vez que le pasó eso? Sí, primera vez. Son múltiples las denuncias que existen en contra de esta institución de seguridad. ¿Qué estará aconteciendo a lo interno de la misma? ¿O esta será una excusa de los detenidos para defenderse en este tipo de acusaciones? Son las interrogantes que se plantean. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.